Para que sepan, lo siguiente que voy a leerle, escuchen todos ustedes, amigos, porque dicen que surgen las dudas sobre los estudios de Begoña Gómez, de su supuesto título privado de marketing y ADE, a la incógnita de su selectividad. Bueno, creo que sabe escribir, hombre, no, es un exageré. Si ya no ha hecho, bueno, supuestamente, no sé si ese titulito de CCC, de marketing que tenía, era necesario hacer la selectividad. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Sabrá utilizar Google Maps o no? Vamos a ver, no seáis malos. Para gestionar... El esto sí que lo sabe. Para la dominicana sabe llegar. Manejar la mano sabe llegar. La mano derecha sí sabe manejarlo. Pero, hombre, no seáis malos, joder. Para gestionar los puticlubs del padre, lo ha hecho bien, no se ha arruinado. Es verdad, es una buena contable. El arqueo lo hacía bien. El arqueo de caja lo hacía bien. El curso de CCC le enseñaron bien. Pues funciona. Entonces, esta señorita tiene una formación. Bueno, nosotros, pero vosotros pensad que los políticos actuales que están ahí tienen una gran formación. Acaba de salir una erodiputada que pasó de estar de cajera, con todos mis respetos a las cajeras, por supuesto, a ser erodiputada. Previo, ser mujer del vicepresidente del gobierno y ministra. Coño, ¿no os parece ser inteligente y listo llegar a hacer eso? Yo no podría. Es increíble. La mujer del presidente del gobierno pasa de gestionar burdeles, coño, a mover millones con el dinero de todos. Pues yo no sé si tiene estudios o no, pero, joder. Le cunde, le cunde. Que le ha cundido el tiempo a la muchacha. Que la erodiputada, en sus más comienzos, en sus más tiernos comienzos, tenía un blog para enseñar a los hombres la sexualidad aplicada. Bueno, claro. Por supuesto, ahora que estamos delante... ¿Quién? ¿Ahora que estamos? Irene Montero. Irene Montero. Ahora que estamos delante de un médico, total, ¿qué es estudiar medicina, coño? Si es que tenías que haber estado en una cajera de cajas un ratillo y luego haber... No utilicemos tantas palabras oeces. Sí, hombre, sí. ¿Sabes lo que es oez? Lo que es oez es lo que nos roban. Lo que es oez, Jesús Ángel, es todo lo que nos roban. Pero podemos decir lo mismo sin palabras oeces. Mira, cuando yo trato a especímenes como estos, con el desprecio que les trato y el lenguaje con el que lo uso, es para que si, por un casual, que sé que algunos nos ven y sé que luego se pasan los determinados vídeos nuestros, y se vienen arriba con lo de... Pues es para que me entendáis. Hablo vuestro idioma. No, no, presidente. Y me da igual lo que diga la gente. Que la gente no es tonta. Que la gente es muy inteligente. Sabemos lo que eso es. ¿Sabes lo que eso es? El robo que nos hacen todos los días. La gente que ve el busca rojo generalmente es gente muy inteligente. Eso lo tengo claro. Eso lo tengo claro. Muy bien preparada y con fundamento. Y a ellos les pido disculpas. Por mis palabras o les pido disculpas. ¡Vamos!